Estamos desde exteriores y en este caso reflejando este trabajo que se está dando puntualmente aquí en calle Alverdi al 600 frente al polo deportivo Sergio Trabuco de nuestra ciudad. Como sabemos, días atrás se llevó a cabo una intervención en cuanto a la construcción de cordón cuneta. Bueno, ahora se está llevando a cabo el trabajo de nivelado de la calle respectivamente. Una intervención importante en una arteria que era necesario precisamente el desarrollo de este trabajo. Esto es lo que está ocurriendo particularmente en la mañana de hoy en este sector importante de nuestra ciudad. Por lo tal se recomienda transitar con precaución ya que también en este sector y en lo que respecta a calle Almafuerte y Alverdi bueno, se está desarrollando este trabajo a través de la motoniveladora y personal del municipio y por otro lado en el sector de Dixon y Alverdi también se está trabajando en el arreglo de bacheo en ese lugar. Y como vemos, se está desarrollando en estos momentos este trabajo que avanza, reiteramos, a modo de continuidad de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió tiempo atrás que fue la construcción del cordón cuneta respectivamente. Aquí está trabajando personal del municipio precisamente. Así que se ruega transitar con absoluta precaución en este sector de nuestra ciudad. Reiteramos, en calle Alverdi al 600 en la calle que precisamente está frente al polo deportivo Sergio Trabuco. Es todo desde aquí. Continúan ustedes allí en Estudios. Bien, gracias César. La información desde las calles de la ciudad a esta hora de la mañana. Seguimos. Seriedad y compromiso, calidad y calidez.